¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a su programa! ¿Y qué pasó ayer? ¡Fomentando la cruda realidad de la sociedad en México! ¡Con mi amigo Sergio Apan y mi comalle Isabel González! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a una emisión más de ¿Y qué pasó ayer? Con mi amiga Isabel González, pero hoy no está con nosotros, ¿no es cierto? Hoy salió de viaje mi queridísima Isa y estará pronta en llamar y la tendremos aquí por teléfono. ¿Cómo estás mi queridísima Chelis? Saludos a mi queridísima productora Chelis, que esto siempre sale bien por ella. Fuerte aplauso. ¿Y qué creen señores? El día de hoy tenemos un súper invitado, es un cantante, es locutor y además 22 años de carrera en relaciones públicas en el mundo artístico, teatro, televisión. Él es Juan Manuel Tapia. ¿Cómo estás Juan Manuel? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todas las personas que hacen favor de escuchar este maravilloso programa y el cual es la primera vez que me toca estar aquí y con el gusto de poder estar compartiendo con todo tu público. Adelante, adelante amigo, bienvenido. Qué bueno que estás por acá. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias. Sí, es realmente un sentimiento muy bonito porque desde hace mucho tiempo que yo hacía radio no me había vuelto a encontrar con la oportunidad de estar frente a un micrófono platicando. Regularmente me toca estar detrás en backstage o haciendo otras cosas o tal vez en televisión, pero en esta ocasión me siento muy emocionado porque es algo muy especial el volver a tener un micrófono aquí dentro de una cabina. Es para mí algo muy emocionante. Pues oye, qué padre porque aparte es padrísimo porque te tocó con nosotros, ¿no? Qué buena onda, qué buena oportunidad y la verdad es que nunca es tarde volver a regresar, amigo. Yo sé que por ahí ya tienes varios proyectos donde vas a volver a tocar este micro y vas a tener unas locuciones y eso me da mucho gusto, ¿no? Pero vamos a empezar, amigos. Vamos a darle este jueves que ya saben que es el viernes chiquito. Ya por ahí ya se están preparando las chelas, el alcoholcito, ya todo mundo anda inquieto. Por ahí escuché a algunos amigos que ya están preparando la huida a la cantina, al bar. No, hombre, yo quisiera ya irme a también porque ya es tiempo copa, amigo. ¿Cómo ves? Sí, ya a estas horas de la noche para ser jueves ya es más cercano al viernes, a todo el fin de semana, que es lo que muchas personas disfrutamos para poder descansar un poco de la rutina diaria. Así es, amigo. ¿Tú ya tienes plan o qué? Sí, de hecho me voy con un maestro tibetano con quien tengo el gusto de estar trabajando. Nos vamos a Cuernavaca este fin de semana. Se van de jarras. Dije, no, pues inviten, ¿no? Nunca he visto un tibetano medio jarra. ¿Cómo serán? Imagínate, Chelis. ¿Cómo será un tibetano ahí medio jarra? No, ellos no beben, ¿verdad? No, no, por supuesto que no. No toman, no fuman, obviamente, pues hacen votos tal cual como los monjes que son. Y, por supuesto, bueno, pues llevan, la mayoría, por supuesto, siempre hay excepciones, pues llevan una vida acorde a lo que es su filosofía. ¿Pero sí tienen pareja o...? No, no, por supuesto que no. ¿Cómo? No, 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 yo me moriría, no podría. No, yo tampoco. Oye, pues fíjate que antes de empezar quiero hacer un, ahora sí que un pequeño espacio. Como siempre, siempre tenemos algunas cosas que han pasado. Hace dos semanas hablamos de Polo Polo, la semana pasada nos tocó hablar de otra persona que fue uno de los iniciadores de la salsa, el señor Ernesto García, dueño de la Maraca, que también falleció. Pero, ¿qué crees que hoy, esta semana también está un poco triste? ¿Cómo ves esto de Turquía y Siria? La verdad es que esta desgracia nos tiene a todos muy sacados de onda. La verdad es que yo lo he platicado con mucha gente. A mí me gustaría, te lo prometo, que si hubiera un avión que dijeran vamos a llevar a todos los que quieran participar, yo me lanzaría, mano. Muy triste esto. La verdad, ya he escuchado la cantidad de funciones. Se me hace, la verdad, muy lamentable. Afortunadamente, entre todo esto, he estado viendo videos, he estado viendo algunos, este, pues videoclips y algunas noticias donde han rescatado niños. Y eso me da mucha alegría. La verdad es que ojalá se sigan recuperando vidas. Ojalá y que todos los países que están participando en esta desgracia puedan hacer mucho y salvar vidas cuanto más puedan. De verdad, a eso lo pido. ¿Tú qué opinas, amigo? Pues sí, desgraciadamente es una situación que es parte de la naturaleza que siempre ha existido y voy a aprovechar este espacio para decir algo al aire de lo que siempre comento a nivel privado con amistades. Ok. Que cuando pasan este tipo de fenómenos, yo lo que recomiendo es que sigan monitoreando las noticias porque por lo regular, cuando hay un terremoto, en este caso que fue en Siria y en Turquía, en otras ocasiones ha sido en Indonesia, en Japón, en Chile, que son países con mayor actividad sísmica, estemos pendientes porque de repente hay ciertos movimientos que van alrededor del mundo, sobre todo los países que más... Como coincidencia. Exacto, como digamos la onda sísmica que puede suceder y que en México ya nos acercamos a marzo y también marzo como septiembre ha habido ciertos terremotos, ciertos sismos que han sido importantes para México. Entonces, únicamente sin alarmarnos, únicamente estar pendientes y monitoreando estas actividades. Pues esperemos que este tipo de cosas no... Digo, tiene que temblar, es una cosa natural, es una cosa precisamente de la naturaleza, la propia... Ahora sí que el propio universo es el que lo propone, pero esperemos que para esto tarde mucho y si tiembla, pues que tiembre de poquito, ¿no? La verdad, porque sí soy medio medioso al temblor. Pero ¿sabes qué? Pues yo lamento mucho de verdad por lo que está pasando ahorita la gente de Turquía, la gente de Siria. Además, fíjate que en Siria pasa esto y aparte está nevando. Y eso es puta. O sea, está peor, hermano, porque pone más difíciles las cosas, se complica el rescate, ¿no? Y tú sabes que estar en escombros y con ese tipo de heladas está medio cañón sobrevivir. Pero esperemos que se pueda recuperar las más vidas, o sea, todo lo más que se pueda. Y ojalá, ojalá de verdad hagan mucho los países que están participando. Y por ahí les quiero decir que ya hay una cuenta, hoy me comentó mi hermana, que ya hay una cuenta donde pueden depositar para ayudar a este país, a Turquía y a Siria. Y hay una cuenta, inclusive yo también ya por ahí descubrí una página donde algunas asociaciones están recolectando víveres y eso y lo van a mandar. Entonces, la gente que de verdad está preocupada, por ahí he visto en Facebook que muchos ponen ya como marco la bandera de Turquía. Y a mí me gustaría que, lejos de que se haga ese tipo de homenaje, porque realmente así lo veo, porque no es otra cosa, pues mejor participen, manden una lanita a estas cuentas, vean estas asociaciones y es preferible que de verdad se obtenga esa ayuda a que pongamos nosotros nuestros marquitos de bandera. La verdad se me hace muy tonto, es un desgaste. Eso no como que, nada más como un significado de que pongo mi bandera y que, o sea, cómo estoy ayudando ahí, ¿no? ¿Tú entiendes eso? Pues únicamente supongo yo que de manera moral. Simbólica. Simbólica, exactamente, porque digo, México ha sido de, como repito, de los países que hemos tenido también nuestras propias experiencias y que muchas personas saben o sabemos lo que significa este tipo de consecuencias de un movimiento de esa magnitud y que, por supuesto, aquí como sucedió en el terremoto del 2017, pues vimos toda la ayuda que se desprendió de todas las personas de manera bastante emotiva y que, de alguna manera, hemos comprobado nuevamente que, uniendo fuerzas, se puede sacar adelante por estas situaciones. México es uno de los países que siempre ha demostrado una solidaridad completa, única, y creo que desde el 85 se vio, para todos los que somos ya de esa época, pues vimos que se unió mucho el país y esperemos que se vuelva a hacer, pero ahora ayudemos a Turquía y Siria, y ya les comenté, ahí hay unas páginas, búsquenlas, no me gustaría dar los datos directos, porque si son, este, para que no piensen que esto es de nuestra parte o de otro lugar, mejor búsquenlas, ya existe, ya existe una cuenta, y espero que sí participen, y pues vamos a echarle ganas a este juevesito, señores, vamos a empezar contigo, mi queridísimo Juan Manuel. Oye, Juan Manuel, a ver, cuéntame, veo que tú tienes 22 años de carrera, eso se me hace padrísimo, la verdad, desde que, por todo lo que yo he escuchado de ti, por todo lo que me has platicado de la música, de la participación que tienes en tu empresa, las participaciones que has tenido en locución, dime, ¿cuándo inicias en esto de la locución, amigo? Porque yo sé que llegaste primero a la locución. Bueno, en el orden cronológico de las cosas, lo que siempre quise hacer siempre fue cantar. Eso desde la primaria, en los festivales, en la secundaria, inicié en estudiantinas y coros, y ya con el paso del tiempo, lo hice de manera formal, estudié en el conservatorio, no terminé por supuesto, pero sí pasé por el conservatorio, tomé clases particulares de canto, y ya después de los años, cuando no se me presentaba la oportunidad de cantar, en concursos, en presentaciones, me empecé a involucrar de manera no sé cómo, como dicen los monjes tibetanos, las cosas se dan como se tienen que dar. Entonces, me empecé a involucrar en otras áreas del medio artístico, entre ellas radio, telenovelas, películas, teatro, y una de ellas fue cuando comenzaba la radio por internet, RadioNet, en una estación que no sé si se me permite decir aquí el nombre, es RadioNet México, que quedaba por ahí cerca del Monumento a la Revolución, ahí fue mis primeros pasos, frente a un micrófono en una cabina de radio. Oye, pero se me hace algo muy interesante, voy a darle un regreso tantito, me dices que tú ya participabas en las escuelas, o sea, desde la primaria tú ya participabas en los festivales, por ejemplo, si te decían, oye, canta en el Festival de la Madre, y todo eso, ¿lo hacías? Sí, o como maestro de ceremonias. ¿En serio? Sí, porque ya para, no sé, quinto, sexto de primaria, ya tenía yo una voz aguardientosa, que todo el mundo me hacía burla precisamente en aquellos años. Sí, sí, era el cambio hormonal y todo esto. Exacto, eran los que más me hacían burla, y por eso mismo es por lo que las maestras decidían que yo participara en esto, y además por mi gusto de la música, pues a mí también me gustaba. Pero ahora, ¿alguien de tu familia, alguna persona, tu papá, tu mamá, han tenido este tipo de participación? O sea, ¿tienen ese perfil artístico, cantante o algo? No. O sea, que tú fuiste, Julito. No, fui la oveja negra de la familia. ¿En serio? No, pero ¿por qué? No, no, para nada. Yo creo que la oveja negra no, no, al contrario. Tú sabes que tener un talento de esos entre la familia es una bendición, ¿no? Sí, claro, sí, sí, exacto. ¿Y qué empezaste a cantar? Ahí con, digo, te estoy preguntando de tu primaria. Ahí, en aquel entonces estaba de moda Besos de Ceniza de Timbiriche. ¡Uy! Me hiciste recordar, yo era adolescente. Besos de Ceniza. Sí. ¿Y te disfrazabas y toda la onda? No, no, no. Lo que hacía, por ejemplo, era, eso fue en cuarto de primaria, en lugar de salir al recreo, la maestra, junto con tres niñas y otro niño, nos quedábamos. Y armaban el Timbiriche. Y armaban, exacto. Ajá, sí, sí. Entonces yo empezaba a cantar Besos de Ceniza frente a todos y ya todos, pues, entre que sí participaban o no participaban y ya después se hizo así como que más hacia el resto del grupo y ya después a hacer un festival tal cual, este, para cantar. Oye, ¿y qué tal las niñas detrás de ti, no? Ay, canta de las de Timbiriche. No. No, ¿cómo crees? No. No. En aquellos entonces no existían esas, esa, o yo a lo mejor no me daba cuenta, ¿no? Ajá, a lo mejor es eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor no te dabas cuenta de decir, me voy a hacer, ¿no? Exactamente. Pero sí, sí debería de haber una que otra ahí que anduviera atrás del cantante, ¿no? Pues, podía haber sido, pero en aquellos entonces, pues, no tenía la malicia, perdón, no tenía la experiencia para… No, la malicia, la malicia, ya lo dijo, ¿eh? No, la malicia. No, la experiencia, la experiencia, este, para poder darme cuenta de esas cosas, sobre todo porque también cuando haces una cosa por el gusto de hacerlo… Ajá, no te das cuenta de nada. Hasta cierto punto no te das cuenta de ciertas cosas, exacto, y hasta la fecha. Yo canto tal cual como es y no me doy cuenta a lo mejor de ciertas cosas o de cierta admiración o de ciertos comentarios o de ciertos detalles que debería de percibir, pero por estar adentrado a lo que me gusta hacer. Órale. Oye, y bueno, viene la primaria, brincas a la secundaria, que es una de las etapas un poquito más despiertas, más, más así, más inquietas, donde o prefieres estudiar o seguir en el canto o andar en la vagancia, ahí, ¿cómo vienen las cosas? Dime. Ahí, bueno, por una situación familiar, personal, este, bastante difícil, a partir del sexto de primaria, de hecho, para mí la secundaria fue una lluvia de contrastes porque al mismo tiempo, bueno, yo tenía una, esta situación que comento, una pérdida familiar, bueno, de hecho, fueron tres en un año, en dos años, perdón, y al mismo tiempo descubro mi gusto por la lucha libre, en primer lugar, y mi gusto por… Se fue al otro extremo. Sí, y mi gusto por la música, por seguir con la música, y encuentro a una estudiantina y ingreso a la estudiantina, ahí empiezo a aprender a tocar guitarra, aprenderme las primeras canciones que son típicas de serenatas del 10 de mayo, del 12 de diciembre, y al mismo tiempo mi gusto por la lucha libre, entonces esa la veía. Y ahí veías a la estudiantina cantándola de el santo en cavernario, ¿no? No, 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 no fue tan radical ese encuentro, pero sí, de alguna manera, eran, siento yo, que los llamo desfogues. Pues es que se me hace de punta a punta, ¿no, amigo? Después de venir de algo muy relajado que es el canto, la verdad es que el canto a mucha gente los vuelve muy pasivos, muy tranquilos, muy dedicados, y de repente la lucha libre es estar tras los moquetazos, la inquietud, los gritos, y… Exacto. Es un extremo, ¿no? Yo veía, por ejemplo, los sábados y los domingos, las funciones de lucha a través de la televisión, cuando las empezaron a retransmitir nuevamente, y mi imaginación me daba para crear personajes que no existían, y coleccionar revistas de lucha libre, o sea, aprenderme cuanto nombre de luchador. Pero fíjate que eso es bien padre, yo recuerdo mucho, nosotros siempre hablamos aquí de los setentas, ochentas, noventas, y casi no hemos tocado nada de los dos mil, pero yo recuerdo que en esa época, por lo que me… por decir que por las fechas que me estás dando, había, ¿te acuerdas que unos álbums de luchadores? Y ahí estaba el Mil Máscaras, el Matemático, Doctor Bar, y habían miles, ¿no? Sí. Yo recuerdo porque en tu casa teníamos una tlapadería que era la que vendía los sobrecitos de estampas, ¿no? Entonces saliendo de ahí lo que no tenías eran los volados, ¿no? Para ver si en el volado te ganaba las que no tenías, y era padrísimo, ¿no? Y yo creo que me imagino que esto que tú estás platicando va muy tomado en la mano, porque era la época, ¿no? Y se prestaba tener la reserva de tus estampas de los luchadores, los álbumes, comprabas el luchador, ¿te acuerdas de esos rines plásticos que vendían, que nada más era el mono con las manos para arriba, ¿no? Y era padrísimo porque tenías a Blue Demon, al Santo, al Mil Máscaras, al Muñeco, ¿sí te acuerdas de eso? Claro, sí, de hecho tenía un amigo, al que le perdí la pista, que se dedicaba precisamente a eso, a trabajar el plástico con la famosa posición del santo, y él los pintaba, le podías pedir el personaje que quisieras, le podías pedir uno, le podías pedir diez, le podías pedir veinte, y el trabajo es impresionante, yo le hice un pedido en alguna ocasión, y ahí los tengo, y esos luchadores, que son también una tradición aquí en México, pues tienen también su historia, y con todo eso crecí también, que también era, te digo, parte de mi desfogue por ciertas situaciones personales. Oye, y de casualidad no era el que surtía al bosque de Chapultepec, porque te acuerdas que entrabas al bosque de Chapultepec y estaba texto de gente vendiendo ese tipo de muñecos, ¿te acuerdas? No, esto fue ya en tiempos más recientes, por así decirlo, te hablo de unos ocho años, siete años para acá. Muy bien, perfectísimo. Bueno, entonces, te lanzas, entras a la lucha libre, estás muy extremo, la verdad es que se me hace muy loco esto, estás en el canto, y luego la lucha libre, digo, bueno, vamos a... Y en qué momento dices, ¿sabes qué? Voy a cantar, para mí o para el público, que era lo que decidiste. Fíjate lo que te... mi pregunta, ¿cantas porque la verdad te nace de alguna letra que tú digas, esto habla de mí, o realmente le voy a cantar porque es un palomazo para el público? Es lo que siempre yo he comentado con muchos compañeros del medio artístico, ya sean cantantes, pintores, escultores, escritores, compositores y demás, es que cuando tienes la fortuna de tener ese don, es parte de tu instinto, es como comer, es como dormir. En algún momento del día estoy cantando, siempre, diario, diario. Quien escribe también hace lo mismo, quien pinta hace lo mismo. Entonces, ese don es algo que me gusta compartir con los demás y que de alguna manera al escuchar el aplauso o al escuchar que les gustó, eso es la más grande satisfacción que uno puede recibir. ¿Y tú escribes tus canciones, amigo? También, en algún momento he escrito canciones, hasta ahorita solamente las he compartido con ciertas personas en reuniones, digamos, entre amigos, pero por lo regular siempre me ha gustado más cantar covers en algún momento que cante ópera, repertorio de Estudiantina, etc. Eso es padrísimo. A mí eso de la ópera, cómo me encanta, man. No, no, no. Y a ver, bueno, ya que es una parte de tus covers, ¿qué canciones de quién traes? En este momento traigo Porque te amo, de que cantaba Sandro. Sandro, claro que sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharte con una canción de Sandro. Señores, en este momento, nuestro amigo Juan Manuel nos va a dedicar esta canción de... De Sandro de América, que se llama Porque te amo. Adelante, Cheris, venga. Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo No te amo Muy, muy, muy bien Gracias Cantas padrísimo Cuánto talento amigo De verdad, qué padre Muchas gracias Cantas muy bien La verdad es que tienes Una voz muy fuerte Muy, muy, muy padre Este Oye, y aquí viene la pregunta ¿En quién te inspiras amigo? ¿Cuál es tu primera canción? De cover De cover Hablando de esta canción De otras canciones De la primera que te aventaste Que dices Me preparé para esta canción Cuando tu primera canción de cover Hay una canción que se llama O bueno, así me enseñaron Que se llamaba en la estudiantina Amor Que según tengo entendido La cantaba Mosedades Pues son padrísimas Las canciones de Mosedades Exacto Y esa fue la primera canción Que me aprendí Tanto en guitarra Como para cantar Porque en guitarra Lleva tres acordes Es muy sencilla Y para cantar También es mucho Muy sencilla Esa es la de Amor Amor de hombre No, ese es amor de hombre Esta canción empieza No era mi intención Hablar de amor Pero ya ves Me ha traicionado el corazón Claro, claro Sí, sí, sí Y es que estando tú Por medio de que puedo hablar Si eres mi única razón Amor 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 Padrísimo, eh Ve hasta capela, caramba, eh Oye, no, ¿sabes qué? A mí me encantaban Las canciones de Mosedades No sé, por ahí Ya escuché que se van a Hacer un reencuentro O algo así, ¿no? Yo hace meses Estuve viendo el programa este De hoy Y supe que ahí los entrevistaron Y estaba viendo ahí Sus planes de regreso La verdad es que cantaban padrísimo A mí me encantaban La escuchaba a mi mamá Toda mi familia Escuchaban a Mosedades Y pues ya sabes Está diciendo en la cabeza Todas esas canciones Y qué padre Entonces cantaste por primera vez Esa canción Aparte la tocas Exacto Y a ver amigo Después ¿Dónde te presentas? Porque me comentas Que bueno Salgo de estudiantil Este Me voy a las luchas Me voy a las luchas Canto por primera vez Pero en dónde te presentas Amigo Porque la parte artística Me dices que te involucra Y te llevan Bueno Mis primeras Solos O de manera solista Igual es en las luchas Igual es en las mismas estudiantinas Sigo manteniendo Que es Lo que comentaba hace rato Hablando específicamente del cantante Se nace con ese don Se agradece por supuesto Y ese sentimiento Todo eso La parte emocional Que tú tienes De repente choca Con la parte técnica Sí Con lo que te enseña Exacto Cuando vas al conservatorio Te dicen Oye Es que sabes que Debes de cantar a este tono A este nivel Sí, sí Claro Sí te entiendo Sí te entiendo Entonces Ahí de repente Yo tenía Yo en una presentación De un examen Que iba a cantar El O Sole Mío Ajá En pleno ensayo En diez minutos Una cosa así Se me cerró la voz Por la presión Que yo tenía De que el pianista me decía Es que así no Es así Y tenía que ser Tal cual Como debe de ser la música Pero Solfeado Todo Tal cual Como debe de ser Y entonces eso En mi mente Te bloqueó Me bloqueó Exacto ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué haces? Hasta que Me dieron una pastilla No sé de qué Para desinflamar la garganta Y a final de cuentas No la canté Canté el resto del repertorio Que yo tenía que cantar Pero este Pero fueron ya Canciones ya más Más tranquilas Porque el O Sole Mío Digamos que era en ese momento Lo más fuerte Vocalmente Que yo iba a cantar Padrísimo Sabes Ahorita que dices Esta parte del sentimiento Yo he escuchado Mucha gente Cuando son jóvenes Cantan ¿Estás de acuerdo? Y yo creo que Conforme van madurando La gente ya va cantando Con ese sentimiento Te pongo un ejemplo Yo escuchaba Las canciones de Enrique Guzmán Y son padrísimas Las canciones de Enrique Guzmán Pero Al día de hoy Enrique Guzmán Canta con ese sentimiento Es en serio Y la gente No lo entiende Hay muy poca gente Que percibe eso Te lo digo Porque en casa Estamos muy acostumbrados A escuchar A gente bohemia Gente de canto Padrísimo Y de repente Los oyes cantar Y dices Es que sabes Que está cumpliendo Con el canto Está cumpliendo Pero cuando tú ves Una persona expresar Que realmente se desgarra Que lo ves hasta en los ojos Es en serio Eso es lo que Hace la diferencia La gente Que en verdad Canta con ese sentir Y eso es padrísimo Oye A ver amigo Y ahorita que estás hablando De ópera ¿Traes alguna canción de ópera? No De ópera no me traje Hay una canción Que canta Plácido Domingo Con Jorge ¿Cómo se llama? Este amigo Es en Forita Se llama Principesa Esa tampoco la traes Ah La de Nesum Dorma No Esas ya son palabras mayores ¿Cómo crees amigo? Eso sí ya Yo esperaba que esa me la canta No, no, no Lo vamos a reír Nada más decir No Porque son palabras mayores Sí, tú pureo príncipe Sanela tu aferra de astanza Es correcto Porque es Nesum Dorma Nesum Dorma Tú pureo príncipe Sanela tu aferra de astanza Que es que nadie duerma Que nadie duerma Tú tampoco princesa En tus fríos aposentos Esa es la traducción Esa es la traducción Del área Que hizo Lo más famoso fue Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti Con ¿Qué es Carrera? José Carrera Bueno Todos hicieron en algún momento El papel de Calaf De la ópera de Turandot De donde proviene esta área Pero Luciano Pavarotti Y Nesum Dorma Hicieron Una maravilla En cuanto a Producción Músico-vocal Que le dio la vuelta al mundo Sí es patricio A mí me encanta esa canción Y yo cuando La he escuchado Lo digo Híjole Y hay unas mujeres Que la cantan también Padre Hay un concurso Donde creo que Este Te vas ganando Los puntos Y si se para Todo el público Quiere decir que eres De los De los mejores Entonces me tocó Ver hace poco en YouTube Unas personas que cantaban Y entre esas una mujer Que alcanzaba Que alcanzaba los tonos Y ojalá Ojalá y la puedas cantar Amigo Para que tú Me deleites con eso Digo Si las Si las conozco Pero hay Hay mucho repertorio Que yo le llamo Únicamente Ensayado Y hay otro repertorio Que yo le digo Para público ¿Por qué? Porque hay muchas En muchas canciones O muchas áreas Que no me atrevía Yo a cantar Porque También Así como Conocemos Nuestros alcances También debemos De conocer Nuestras limitaciones Entonces Si yo me voy A arriesgar A cantar algo Es porque Lo sé Es porque Tengo la seguridad De hacerlo Pero si no Mejor Y eso lo aprendí También Por malas experiencias Dentro de Presentaciones Que en algún momento Tuve Y que Me hicieron Pensar De esa manera Que bueno Oye Y entre tu playlist De aquí ¿Cuál otra nos traes Amigo? ¿Cuál nos vas a complacer? Una canción Que es bellísima Que es la de Felicidad Que cantaba Víctor Iturbe El Pirulí Uy padrísimo Como se fue a morir Este cuate De verdad Desde que El Pirulí Me encantaba Venga Vamos a ver Esa de felicidad En la voz De Juan Manuel Tapia Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo Fuiste De mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir Ya sin ti Hoy amanece Y el sol Tiene un raro esclendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo Lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que Te conocí Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo Cuánto tiempo Fuiste De mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir Ya sin ti Hoy amanece Hoy amanece Y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Veo la luna brillar Veo la luna brillar Al mismo cielo Lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que Te conocí Que si No podría vivir No podría vivir No podría vivir Que bárbaro Sí Porque aparte traes Las canciones de la época romántica Exacto El Pirulí era la neta de la neta, con las canciones románticas. A mí me fascina mucho el Pirulí. La verdad es que todo el mundo, de la gente joven, de las nuevas generaciones, la que primero ubican es la de Verónica, ¿no? Sí. Esa es la tradicional para mucha gente, pero pues no hay muchas de ello prohibido. No, no, no hay. ¿No traes otra de Pirulí? No, es la única que tengo. No, amigo, no, 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 no. Estás fallando, ¿eh? Ya me debe dos, ¿eh? No, amigo, qué padre cantas. La verdad es que te quedan las canciones. Tu voz es muy, tienes un tono muy fuerte. La verdad es que no estás muy pegado al micro y se te oye padrísimo. Y es muy padre que la gente cuando te escucha dicen, ay, ¿a poco es esa voz? Sí, es cierto. Y si supieran que no estás ni pegado al micro, eso es lo más impactante. Sí, gracias. No, pues digo, es también parte de, ahí sí entra un poquito de técnica y de experiencia por la cuestión de saber microfonear, de saber que los, la parte más suave, lo que se le llama cantar piano, es un susurro y te puedes acercarlo más al micrófono. Ya cuando sueltas a plena voz, cantas a plena voz, ya te retiras un poco. Te queda muy bien, te queda muy bien. Gracias. Bueno, amigo, entonces ya pasamos la estudiantina, ya te vas al observatorio, y del observatorio, ¿hazte, haste? El conservatorio. El observatorio, bueno, también pasé en el observatorio. Me comentaste en el observatorio que estuviste también, ¿no? En el conservatorio. Ok. Sí, exacto. Y, este, pero, a ver, después de esto tienes algún concierto, porque también me comentaste que ya estuviste en algún lugar donde había conciertos. Ya, exactamente, ya después, que es algo de estudiar de manera técnica, vamos a decir, empiezo a buscar oportunidades para cantar, esto después ya de varios años. Si mal no recuerdo, creo que Estrellas W con Paco Stanley, creo que fue el primer concurso, porque no recuerdo otro anterior, las demás habían sido presentaciones de, ¿cómo se llama? En cuestiones sociales, bodas, 15 años, cosas así, pero concurso me parece que fue en Estrellas W, si mal no recuerdo, porque también estuve en un concurso que organizaba, no sé si todavía, en el Congreso del Trabajo, ahí en Flores Magón, por ahí de octubre, regularmente hacía un concurso cada año, hacía de todo, hacía de canto, hacía de baile, hacía de otras actividades artísticas, y a mí me tocó participar también ahí. Entonces, tengo la duda en cuál de los dos fue primero. ¿Y te trajiste algún premisito de ahí? No, curiosamente lo que sucede es de que yo estaba ya después, igual con el tiempo y por experiencia, tenía yo un conflicto conmigo mismo, yo no estaba de acuerdo con los concursos, y sin embargo, entraba a participar a los concursos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y ahí está el ejemplo que tenemos más claro, del maestro José José en el OTI, que no ganó. Que se llevó el segundo lugar. Y sin embargo, el teatro se caía, se caía. El ferrocarrilero, el famoso teatro ferrocarrilero, con la de triste, ¿no? Sí, entonces tú ves, o cualquiera de las personas del público que nos está haciendo favor de escucharnos, tú ves la cara de Marco Antonio Muniz en ese video famoso, y ve cómo tiene al público. Entonces, ahí vienen dos cosas. La primera, los concursos para mí, ese es mi punto de vista. Eligen a quién es mejor, y yo digo que no es la cuestión de quién es mejor, sino quién es diferente, porque todos somos diferentes, obviamente. Cada quien tiene una característica especial. Sin embargo, por determinados criterios, bueno, pues gana el mejor. Y la segunda, por eso mismo, yo ponía el triste, en todos los concursos que me presentaba, en todos los concursos me quedaba. Ya el que ganara o no, ya era una situación diferente. Pero yo ponía el triste, y en todos los concursos me quedé. ¿Crees que haya sido una parte ahí de favoritismo con este cuate, con José José? Digo, porque sí, es muy emblemático ese video, yo lo he visto en varios lugares, donde está cantando el triste, ya lo mencionaste, está Marco Antonio, está Angélica María, y empiezan a aventar rosas, y le dan un segundo lugar a José José, cuando de verdad la voz estaba, digo, para los olos que se avienta, y el alcance, el tono de voz que tenía para alcanzar la canción del triste, se necesita, y se necesita tres tanques de oxígeno para aguantarlo. Sí, exactamente. Y una de las cosas que me pasa, que siempre que canto precisamente el triste, es de que muchas personas me preguntan que por qué no hago el grito que va en el puente musical. Y yo les digo, no, porque eso es ello, del maestro José José. Sí, sí, sí. Eso no es parte de la canción, y todo mundo, muchos compañeros lo hacen cuando la cantan, y yo no lo hago precisamente por eso. Sabes que yo lo veo, no más con José José, con muchos cantantes, la gente que se avienta su palomazo quiere imitarlos, quiere hacer lo mismo, y lo que acabas de mencionar es una cosa que enfoca la diferencia de tu tono, de tu persona y de tu sentir, ¿no? Y bueno, ¿y traes el triste, amigo? No. No, otra vez, amigo, no, 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 ese Juan Manuel. A ver, cuéntanos en tu repertorio, ¿cuál nos vas a dedicar ahorita? La de ¿de qué manera te olvido? Esa de, a tono de Javier Solís. No, la cantaba Vicente Fernández. Vicente Fernández. Exacto. A ver, venga, Chelis, haznos ese el favor, porque esa sí la trae, amiga, esa sí la trae. En voz de Juan Manuel Tapia. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron, que a solas me miraron, violando tu querer. No me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que añoro tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, si te Si me gusta acompañar, con mucho gusto platicamos. No, bueno, el cantar siempre ha estado, de alguna manera, por un tiempo me alejé de todo esto. En la parte que ya no pudimos terminar, que es que yo buscaba todas esas oportunidades y cuando no se me daban me empecé a involucrar en otras áreas del medio artístico, pero al final de cuentas siempre fue mi objetivo cantar. Pero descubrí también que me gustaba participar en todas esas actividades que a la fecha sigo haciendo, que es, por ejemplo, lo que comentaba al principio, que era estar, por ejemplo, en una cabina de radio, como coordinador de invitados, fui reportero y fui jefe de información de un periódico, fui staff de artistas, hice un poquito de todo, pero siempre también no perdiendo el objetivo principal que era cantar. Entonces, he estado como que con ciertas temporadas en las que me hago presente y de repente me alejo por determinadas circunstancias, pero aquí he estado. Entonces, cantar a final de cuentas va a estar ahí, siempre lo voy a hacer. Si hay oportunidades, con el gusto de hacerlo simplemente. Yo creo que sí, amigo. Yo creo que tú que te muevas en ese medio y la gente que ya te conoce, seguro te van a salir muchas oportunidades. Porque, digo, te hemos visto ya en televisión, que lo haces también bastante bien. Te hemos escuchado ya en otras ocasiones ahí como locutor externo, pero lo haces también bastante bien. Y yo creo que oportunidades no te van a faltar. Siempre, siempre hay gente que se hace notar y yo creo que tú eres uno de ellos. Y seguro en próximos programas ya te veremos en otro lugar. Ya para que nos tomes en cuenta y si nos quieres llevar contigo, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en tu lista. Claro, con muchísimo gusto. Y aparte, también recibí la invitación también de otro gran maestro y muy buen amigo, Sergio Apan, de participar en Ensamble México, en su coro que él dirige. Y pues también es otra cosa que durante muchos años dejé y que me agrada volver a pertenecer porque él, siempre lo he dicho y muchos compañeros cantantes lo saben, el cantante es un atleta porque al final de cuentas se tiene que tener una condición física para poder hacerlo, para poder ejercerlo, porque es como ir al gimnasio. Sí, tienes que estar ahí vocalizando, tienes que estar haciendo muchas cosas para mantener tu voz. Y más que nada que tú eres de voz grave, yo creo que es la más difícil, ¿no? Como sean las aguditas, ahí se van manteniendo, ¿no? Pero la voz grave, como llega a afectarse, digo, ahí está José José, ¿no? Igual tenía ahí otros temas, ¿no? La verdad es que yo también quise imitar a José José, pero, pues, pinches crudas estaban cañonas, ¿no? No, se me daban. No, la verdad es que ese tipo de voces hay que, de verdad, darle su mantenimiento. Mucha gente, pues, hace ejercicios, dicción, vocalización, interpretación y todo este tipo de cosas y yo creo que son de las que tú no debes de dejar, ¿no? Entonces, pero ahorita, aparte, porque yo sé que tú tienes tu trabajo, amigo, en relaciones públicas, ¿todo ahí va bien? Sí, bueno, de hecho, todo lo que hago es, yo tengo mi trabajo estable, por así decirlo, en un despacho de arquitectos, nada, absolutamente nada que ver. Te digo que eres extremo, claro. Con todo lo que a mí me gusta y con lo que yo hago. Llevo ya 16 años trabajando en esta empresa. Es mi trabajo estable, de fijo, de oficina. Es el que nos da los frijoles. Exacto. Así es. Y lo que sigo haciendo es relaciones públicas, trabajando con los monjes tibetanos, participando como coordinador de invitados en donde me puedan dar la oportunidad, cantando, un poquito de todo. Oye, a ver, esto no lo tenía claro. O sea, yo pensaba que nada más acompañabas a los tibetanos, ¿no? O sea, participas con ellos, estás en su religión. No, 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 organizo algunas actividades públicas y privadas. Por ejemplo, hace, ya con este son tres años, tres y cuatro años que vino el grupo grande de monjes tibetanos. Los estuve apoyando, por ejemplo, los llevé al programa de hoy, Televisa, los dos años consecutivos. Hace muchos años los llevé al musical de Regina, con Lucero, cuando es el grupo grande, y que tienen presentaciones de danzas y coros en algún teatro. Yo hago la parte de prensa, de relaciones públicas, de todo eso. Cuando viene un solo maestro, con el que estoy trabajando, son ceremonias privadas, que ahí es, por ejemplo, si tú quieres una armonización en tu casa, se te da una serie de requisitos, una cita, y a partir de ahí se hace… Tú puedes invitar a quien quieras, a tu familia, a tus amigos, y yo llevo al maestro, se hace una ceremonia de armonización para tu casa y para las personas presentes. O sea, que tú eres el representante aquí en México de ellos. Uno de ellos, no me adjudico como tal el único, pero sí una de las personas que he tenido el privilegio desde hace 22 años de trabajar con ellos. Interesante, eso es muy interesante. Además, ahorita con lo que estás mencionando, yo he escuchado a mucha gente que continuamente en sus casas hacen ese tipo de rituales, de armonización y que les tocan ahí como que unas claves para que se empiece a… Es una campana. Sí, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama ese toque? Tiene un nombre, ¿no? No, bueno, todas las ceremonias se llevan a cabo con mantras y cantos sagrados. Toda la ceremonia la lleva a cabo el maestro o los maestros y todo está en sánscrito y utilizan una campana, utilizan lo que se le llama un dorji, que es un símbolo muy pedroso para ellos. Y lo que, por lo que no interfiere con otras religiones, con otras personas de otras religiones, es porque ellos no se consideran religión en realidad, sino es una filosofía. O sea, es una filosofía, un punto de partida hacia una evolución espiritual. Ok, ok. Pues Juan Manuel, mira, el tiempo en este programa es muy corto, la verdad es que nos hace falta platicar mucho más contigo, pero a ver, rápidamente, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Algún teléfono? Mis redes sociales, bueno, únicamente tengo Facebook, próximamente espero abrir otras. Facebook es Juan Matibar, así tal cual como suena, Juan Matibar, con doble R. Y mi teléfono es 55-3801-8711. Repítelo, amigo, para que lo tengan todos. Claro que sí, es mi teléfono 55-3801-8711, ahí por WhatsApp o en Facebook, como Juan Matibar. También por ese medio también te pueden contactar para si tienen alguna cita con alguno de los tibetanos. Los maestros tibetanos, exactamente, todo lo que tiene que ver con canto, con relaciones públicas y con los maestros tibetanos. Pues ya lo escucharon, amigos, aquí Juan Manuel es casi el representante, no es el único, pero es uno de los representantes más cercanos a los tibetanos y eso se me hizo bastante interesante y por si lo quieren contratar, ya lo saben, él puede amenizar fiestas, desde bodas 15 años, empresas y todo lo que sea. Exacto. Y si lo quieren para locuciones, muy bueno, amigos, yo ya lo escuché. Gracias. Y les agradezco mucho que hayan estado en esta emisión más de ¿Y qué pasó ayer? con Isabel González y Edgar Inclán. Ya lo saben, a mí me encuentran por Facebook y Instagram como Ed Inclán. Muchas gracias, muy buenas noches y si beben, cuídense mucho, por favor. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Chelis. Muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y recuerda seguirnos en redes sociales. ¡Y qué pasó ayer! Gracias. 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 Gracias.